¿Cómo hizo un niñato simpaticón para convertirse en uno de los psicópatas más psicópatas del cine? Es una pregunta que será respondida en este video. Por eso hoy, entre los resumos y no más, la saga de psicosis. Sí, es una saga, posta. Esta es la historia de Norman Bates. Un niñato queda re feliz hasta que se le murió el padre y se quedó solo con la madre. Compraron un motel al costado de la ruta y empezaron a vivir una vida relativamente normal. Salvo por el detalle de que Norman y la madre tenían un vínculo que iba un poco más allá de la relación entre madre e hijo. Un día estaban jugueteando, jugueteando, que ja, 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 ja. Y Norman se excita y ella se da cuenta entonces hizo lo que cualquier madre haría en su lugar. Vestirlo con su ropa, maquillarlo y encerrarlo en un armario. A partir de ese día, Norman desarrolló una personalidad psicópata y mató a dos minas disfrazados de su madre. Un día la madre se puso de novia con un chabón que era medio pelotudo y le hacía bullying a Norman. Y Norman aguantó, aguantó y aguantó hasta que se hinchó la pelota y no aguantó más y los envenenó a los dos. Como se sintió tan culpable por matar a la vieja, lo sacó del ataúd, la vistió y fingió que nada había pasado. Bien hecho. A partir de ese día vivió en el motel con el cadáver de su madre fingiendo que estaba viva y desarrollando una doble personalidad. Un par de años después. A partir de acá empieza Psicosis 1, la única que está buena. Acá seguimos la historia de Marion, una pida que estaba lo más bien con su novio y con su trabajo. Un día el jefe le dice, Marion, escuchame, lleva estos 40 mil dólares al banco. Sí, sí, los rellevo, dice Marion, despreocupate, vos confías en mí. Pero lo que le dijo Marion son todas patrañas. Porque hizo la valija, se guardó la plata y se fue a la mierda. En el camino se cruzó con el jefe, se cruzó con un policía y cambió el auto. Todo esto, sumado a que se afanó muchaguita, la estresó y pensó. Voy a pasar la noche en ese lugar que se llama Bates Motel. ¿Qué puede salir mal? Ahí la recibe Norman Bates, que sigue estando re del orto, tiene pájaros disecados, un agujero en la pared para el pie en las habitaciones y el cadáver de la madre encerrada en la casa. Buenas noches, Marion se estaba bañando y Norman entra disfrazado de la vieja, mata a Marion, protagonizando así una de las escenas más parodiadas del cine. Queen, 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 Mamma Mia, Mamma Mia. Y Marión muere Adiós Marión, que la fuerza te acompaña Después Norman Bates hace lo que cualquier persona haría en su lugar Guardar el cadáver en el baúl del auto Tirar el auto al fondo de un pantano Limpiar la escena de crimen Y acá no pasó nada Y la película podría haber terminado ahí Pero no, porque después aparece un detective Contratado por el jefe de Marión Que la busca a Marión y termina en el Bates Motel Y le pregunta a Norman ¿Vino acá una pida rubia? No, no vino ninguno, le responde Norman ¿Seguro? le repregunta el detective Bueno, ahora que insiste le digo que sí Sí vino Le molesta si hablo con su madre y le pregunta al detective Y la verdad que un poco me rompe la pelota Pero el detective va igual Y otra vez Y el detective muere Después de eso La hermana de Marión y el novio de Marión Se preocupan y van al Bates Motel A ver qué onda Llegan a la casa Y se da el descubrimiento Más descubrimiento De la historia de los descubrimientos Bueno, acá no tiene mucha gracia porque lo conté en otro orden Pero cuando se estrenó en la película seguramente reaccionaron así Y bueno, al final lo agarran y lo meten preso No sé por qué tengo el presentimiento de que volverás Por supuesto que volverás Y tenés razón He-Man Porque la historia sigue Alguien aprovechó que Hitchcock se murió Y se le ocurrió hacer psicosis 2 Más psicosis que nunca Pasaron como veintipico de años Y Norman parece que ya no está tan loco Y lo van a dejar libre Y a pesar de que aparece la hermana de Marión Y le dice al juez Juez, juez, juez Está re loco No lo suelten Norman consigue su libertad Y va a tratar de disfrutar la vida Y de eso se trata De disfrutarlo De ahí vuelve al mismo hotel Que lo estaba administrando el chabón de policías de Nueva York Que lo estaba usando como un telo Pero Norman lo raja Y después consigue trabajo en el restaurante de esta señora Y se hace amigo de esta chica con pelo corto Y hasta acá todo marchaba relativamente bien Pero empieza a marchar todo relativamente para la mismísima mierda misma Norman todavía está re loco Y le aparecen notas de la madre Escucha la voz de la madre Norman Y la vio a la madre por la ventana Oh, estoy re loco Piensa Norman En cualquier momento me mando una cagada A todo esto Su amiga de pelo corto Se queda sin lugar para dormir Y Norman la invita a la casa Y ella dice Sí, obvio Que puede salir mal De quedarme a dormir en la casa de un psicópata Y sale todo mal amiga Porque Norman se le destapa la olla de nuevo Y mata al de policías de Nueva York Queen 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 Y después mata a un pirito Que se metió a fumar en el sótano Queen 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 Ah, re titán en el caso Queen 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 La policía entra a investigar, pero la chica de pelo corto lo cubre a Norman y él no entiende nada. Lo que pasa Norman es que la pía de pelo corto es nada más ni nada menos que la hija de la hermana de Marion. Y ellas se complotaron para joderte la vida. Fueron ellas las que te dejaron las notas, fueron ellas las que hacían la voz de la madre y fueron ellas las que se disfrazaban de tu mamá. Y ahora la de pelo corto se arrepintió porque a él le cayó bien Norman. Norman, tarde amiga, tarde porque Norman te mata a tu vieja. Queen, 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 mamá mía, mamá mía. Para que Norman se calme un poco, la chica de pelo corto se disfraza de la madre para tranquilizarlo. Pero Norman no se tranquiliza nada y justo llega a la policía y mata a la pía de pelo corto. Y como la ven disfrazada de la vieja, creen que ella fue la responsable de todos los crímenes. Pero, ¿fue ella la asesina? No. ¿Fue Norman el asesino? No. Ninguno de ellos. La asesina es, y siempre ha sido, la señora del restaurante. Me dejas mudo, la verdad, ¿no? Así que acá descontamos estas muertes porque no fue Norman. Y acá se viene uno de los cubrimientos, no tan de cubrimientos como el anterior, pero lo suficientemente de cubrimiento. La señora es la verdadera madre de Norman, que como no estaba lista para ser madre, se lo dio a su hermana para que los críe. Y después Norman hace lo que cualquier hijo haría en su lugar, darle un buen palazo en la cabeza a la vieja, matarla y volver a jugar a que la mamá está viva. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverá. Por supuesto que volverá. Y si He-Man va a volver. Porque alguien dijo, si hicimos una 2, hagamos una 3. Y así aparece Psicosis 3, la venganza de Psicosis. Norman Bates vive lo más tranquilo en el motel y todo marchaba bien, salvo por el pequeño detalle que vio con el cadáver de su madre y habla con ella. Always be with you, Norman. Always. God, will you leave me alone, mother, will you leave me alone? A todo esto se suma una periodista que quiere investigar la desaparición de la señora del restaurante, se suma este tipo que empieza a trabajar en el hotel, y se suma esta rubia de pelo corto que era una monja que se quiso suicidar y sin querer mató a otra monja y por eso se fue a hospedar al Bates Motel. Como la pibida es medio parecida a Marion, a Norman se le destapa la olla y vuelve a hacer lo mismo que hizo antes. Queen, 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 mamma mia, mamma mia. Pero tarde, Norman, tarde, porque la pibida se suicidó. Igual él la salva y como no la pudo matar a ella, mata a dos pibas. Queen, 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 queen. Y también lo mata a guitarrazos al empleado. Queen, 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 queen. Queen, 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 mamma mia, mamma mia. Y después, sin querer y medio forzado y medio haciendo una referencia a la uno, la mata la monja. Al final la periodista se mete en la casa y se cruza con Norman luqueado como la madre. Y para que no la mate le dice que en realidad la señora del restaurante no es la madre posta Fueron todas patrañas Norman le cree sin cuestionárselo mucho y mata a la señora, o sea al cadáver La película termina con Norman yendo a preso de nuevo Y esta vez se llevó sin que nadie se diera cuenta el brazo de la madre Y así va a quedar encerrado para siempre No sé por qué tengo el presentimiento de que volverás Por supuesto que volverá Y si, He-Man, tenés razón de nuevo Porque alguien dijo, si hicimos una 3, nada nos detiene para hacer una 4 Y así aparece Psicosis 4, Norman Bates contraataca No sé muy bien cómo ni por qué, Norman Bates fue liberado y formó una familia Una noche llama a la radio y les dice Hola, soy Norman Bates y les voy a contar toda mi historia Y le cuenta más o menos todo lo que yo ya conté al principio Y la 4 es básicamente eso, todo el origen de Norman Bates El tipo se casó y la Germo está embarazada Y Norman está asustado con que su hijo salga tan loco de mierda como él Entonces hace lo que cualquier padre haría en su lugar Intentar matar a la madre La lleva al Bates Motel y la está para acuchillar Pero la señora le dice No, Norman, no me mates, nuestro hijo va a estar bien Bueno, tenés razón, te creo, le dice Norman Y no la mata Pero, por las dudas, prende fuego el Bates Motel Y así Norman se va a hacer feliz con su esposa y su futuro hijo Bueno, por ahora no volvió Hay una remake de la 1 que es bastante chota Y una serie pericuela pero no es canon de la saga Así que doy por terminada esta historia Bueno, nos vamos Esto fue la saga de psicosis resumidas y nada más No te vayas acá sin pegarle una me gusteada Y una compartida Y una suscribida Y una comentada Y seguidme en Twitter que tengo Twitter Y seguidme en Instagram que tengo Instagram Y después de hacer todo eso Hacele caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches I'll see you soon